Lo quieren mucho, lo quieren... bueno, lo queremos mucho. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto, mucho gusto. Así como los consejeros... ...en la transformación de nuestro Estado negativo. Vamos a dar fuerte el aplauso para el gobernador licenciado, Héctor Antonio Masturillo Flores. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.